Bienvenido a Héroes, el mejor juego de trivia bíblica que jamás hayas jugado. Reúne a tu familia y amigos mientras pones a prueba tus conocimientos y aprendes sobre la Biblia. Te vamos a hacer 12 preguntas sobre Ruth, la viuda sabia, una heroína de la Biblia. Empezando por las fáciles y avanzando hasta el nivel experto. Anota tus respuestas en un papel mientras juegas para llevar la cuenta de tus puntuaciones. Luego, comenta aquí abajo cuántos puntos has obtenido al final del test bíblico. ¿Preparado? ¡A jugar! Primera pregunta por 10 puntos. ¿Por qué el suegro de Ruth, el Imelec, y su familia se mudaron a Moab? A. Porque el ángel se los dijo. B. Porque las casas eran más económicas. C. Porque tenían mejor clima. D. Porque había hambre en Israel. Segunda pregunta por 20 puntos. ¿Qué llevaron Ruth y su madre de Moab a Belén? A. Nada. B. Hoyas de cocina. C. Una Biblia. D. Un burro. Tercera pregunta por 30 puntos. ¿Dónde se acostó Ruth cuando Buzz se durmió? A. En una cama. B. Bajo un puente. C. En medio del campo. D. A sus pies. Cuarta pregunta por 40 puntos. ¿Cuántos hijos tenía Noemí, la suegra de Ruth? A. Cero. B. Dos. C. Siete. D. Trece. Quinta pregunta por 50 puntos. ¿Quiénes eran los hijos del suegro de Ruth? A. Malón y que león. B. Bungo y Sipi. C. Mike y Donald. D. Juan y Pablo. Sexta pregunta por 60 puntos. ¿Qué le dijeron sus amigos a la suegra de Ruth luego de su matrimonio? A. Que Dios había provisto un rescate. B. Que Ruth la dejaría. C. Que se olvidarían de Ruth. D. Que tenía mucha suerte. C. ¿Qué le dijeron sus amigos a la suegra de Ruth luego de su matrimonio? ¿Qué le dijeron sus amigos a la suegra de Ruth? Séptima pregunta por 70 puntos. ¿Cómo reaccionó Boaz cuando despertó y vio a Ruth a sus pies? A. Estaba sorprendido. B. Estaba feliz. C. La regañó. D. Se enamoró de ella. Octava pregunta por 80 puntos. ¿De qué personaje famoso es Abuelo el hijo de Ruth? A. David. B. Samuel. C. Elías. D. Saúl. Novena pregunta por 90 puntos. ¿Dónde le pidió Boaz a Ruth que se casara con él? A. En el granero. B. En su casa. C. En casa de Noemí. D. En el campo. D. Centro. C. El dominio. A. En el campo. C. En el antiguo. C. En el campo. 11. ¿Cuál de estos adjetivos describe mejor a vos? A. Determinado y apasionado B. Religioso y espiritual C. Viejo y sabio D. Rico e influyente 12. ¿Por qué Noemí decidió regresar a Israel? A. Para redimir una herencia B. Para estar con su familia C. Para casarse de nuevo D. Porque allá había comida ¿Qué tal lo hiciste? Hazlo saber en los comentarios cuántos puntos obtuviste. Si crees que podrías haberlo hecho mejor y quieres volver a intentarlo, puedes descargar Héroes, el juego de trivia de la Biblia en App Store y Play Store. Es completamente gratis, sin anuncios. Héroes es desarrollado por Hope Channel, una red de más de 75 filiados de televisión en todo el mundo que están comprometidos a ayudar a la gente a estudiar la Biblia. Esperamos que hayas disfrutado jugando y aprendiendo de la Biblia en este video. No te olvides de darle a Me Gusta y compartir este video con tu familia y amigos. ¡Hasta la próxima!